Hola y bienvenidos una vez más a este su canal de YouTube, tu abogado virtual MX. En este video hablaremos de un tema muy interesante con relación a la obtención de la pensión. La pregunta es, ¿puedo perder la pensión si me vuelvo a casar? Es decir, tú tienes una, eres beneficiario o beneficiaria de una pensión, pero por alguna razón la persona que te otorgó tu pensión fallece. Bien, si me vuelvo a casar o deseo volver a matrimoniarme con alguien más, voy a perder la pensión. Vamos a analizar un caso real de una persona que le sucedió y vamos a platicar de la reforma al artículo 135 de la fracción 2 de la ley del Issste que nos señala estos tópicos. Entonces, vamos a hacer el análisis de este artículo. Bien, el artículo 135 de la fracción 2 de la ley del Issste. Bien, si bien es cierto que este artículo nos señala diversas causales para perder la pensión, nos vamos con la fracción 2 que en la manera textual establece así, que una de las causales para perder la pensión por viudez es porque la o el pensionado contraigan matrimonio, llegasen a vivir en concubinato o se suscriban a una unión civil. Si por alguna lamentable situación tu pareja llega a fallecer y te otorgó tu pensión, su pensión te la otorgó a ti como beneficiaria o beneficiario, pero en algún momento de tu vida tomas la decisión de iniciar una nueva relación con otra persona, ya sea en concubinato, es decir, no te piensas casar con esta persona, solo quieres pasar la, pues ahora sí que tu etapa de vida en su compañía, o bien deseas obtener una unión civil. Dices, ¿sabes qué? Bueno, ya me casé por la iglesia, pero tengo derecho a casarme por el civil de nueva cuenta, porque bueno, ya está el acto de función de mi esposo o esposa, me quiero volver a casar. Bien, pues aquí te dice de que esta es una de las causales actuales por las cuales puedes perder esa pensión. Y de suceder esto, lo que te establece la ley de liste es que recibirán como única y última prestación el importe de seis meses de la pensión que venían disfrutando. Es decir, si esto llega a pasar, solo se te otorgarían seis meses de pensión y es lo último que vas a recibir de aquella pensión. Entonces, esto es un problema porque te impide a ti hacer tu desarrollo humano y tomar tus decisiones de decir, bueno, voy a iniciar una nueva vida, pero no quiero perder la pensión que ya tuve. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esto? ¿Cómo se resuelve esta situación de estar en esta situación? Bien, vámonos al caso real que sucedió con alguna persona aquí en territorio nacional que bueno, pues por confidencialidad no señalamos el nombre. Esto está dentro del expediente 798 del año 2022. Caso real, vamos con la historia. En el año 2014, esta persona, bueno, anteriormente al año 2014, se matrimonió con su esposa, fallece la señora, toma un tiempo que tiene su pensión y de pronto el liste, cuando está enterado de que se casa nuevamente este señor, decide quitarle la pensión por viudez. Y precisamente esta fue la causal, que porque se casó nuevamente y que pues ya se pierde la naturaleza de la pensión. Pues precisamente la pensión la establece las instituciones como una manera de poder llevar o mejorar la vida de la pareja. Pero al no haber pareja y encima casarse, pues ellos decidan quitarle la pensión por viudez. Bien, en el año 2002, el señor tramita un amparo directo contra este artículo, porque este fue el fundamento legal del liste, por considerarlo inconstitucional, en razón de que viola sus derechos de desarrollo humano y viola sus derechos, sus garantías establecidas en la Constitución. El juzgado tercero, allá en Yucatán, resuelve que este artículo precisamente contraviene el principio de igualdad ante las personas en el razón del artículo primero y cuarto constitucional. ¿Por qué? Porque le está impidiendo casarse. En resumen, le está diciendo, si no te casas, sigues con tu pensión. Pero el señor se quería casar, ¿cuál es totalmente razonable? Pues es su derecho de hacerlo, si él así lo estima conveniente en su vida. Ya que el liste no acepta esta decisión en aquel entonces, el quejoso, que es la persona viuda, solicitó una revisión de este juicio de amparo, el cual es atraído bajo la competencia a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se radica con este amparo en revisión 207-2023. Es importante estos números, ya que si tú estás pasando esta situación o pudieras pasar esta circunstancia, es importante que tengas estos datos, porque con estos datos tú puedes obtener este respaldo legal para que no seas víctima o sujeta o sujeto a esta circunstancia y pueda salir bien librado. El amparo en revisión es el 207 del año 2023. El 8 de septiembre del 22 se decide, bueno, me parece que aquí es 2022-207-2022, perdón, el 8 de septiembre del 22 la Suprema Corte resuelve por unanimidad conceder el amparo en favor de este señor, del quejoso, confirmando que la pensión por viudez es un derecho que no se debe de perder al contraer nuevas nupcias o vivir en concubinato. Si bien es cierto que el artículo establece de que la naturaleza de la pensión es precisamente para mejorar la calidad de la relación de la vida, de la vida del trabajador y de todos sus beneficiarios, ellos dicen, bueno, al momento de que ya no está el pensionado, ya no está la persona pensionada, y que empieza una nueva vida la persona, ¿verdad?, pues ya no tiene derecho a esta pensión. Con esta sentencia por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se establece de que no es así. ¿Por qué? Porque fue un derecho que en vida otorgó la persona pensionada a su beneficiario. Fue su última voluntad en materia de pensiones y se tiene que respetar, es decir, si la persona beneficiaria enviuda y quiere volver a contraer nupcias o iniciar una nueva relación en la modalidad que así lo considere, ello no es impedimento para que se le otorgue la pensión que se le ha venido otorgando en razón de que esta fue la última voluntad de la persona trabajadora al otorgarle la pensión. Los datos de localización para que puedas respaldarte legalmente en caso de estar en esta circunstancia o si conoces a alguien que pudiera llegar a caer en esta circunstancia que tiene a su pareja y lamentablemente pudiera llegar a perder la vida y en algún momento desea obtener nuevas nupcias civiles o una nueva relación con alguna otra pareja, este video les va a servir, le va a ayudar. El registro digital para encontrarlo en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atención abogados, quienes vayan a llevar estos casos les va a servir mucho este dato, es el registro digital 218-25. A todo esto viene un proyecto de reforma por parte de una de las senadoras, valga la redundancia del Senado, de la República en el partido del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que está proponiendo buscar esta reforma al artículo 135, fracción 2 de la Ley del Issste, ya que, a mencionar de ella, constituye una forma de discriminar basado en un estado civil de las personas, es verdad, pues excluye el derecho de conservar una pensión por viudez a aquellas personas que contraen nuevas nupcias, es decir, viola las garantías de igualdad y seguridad social, porque él o ella tendrán derecho de ser su decisión en vida, de poder obtener nuevas, nueva relación, nueva nupcia, nuevo matrimonio con otra persona al momento de enviudar, o en el momento que enviudan y más adelante quieran casarse, bueno, el no permitírselo es una violación a sus derechos de igualdad consagrados en la propia Constitución. La pensión por viudez, recordemos, no es una donación, no es algo que el trabajador le dijo, ten, te lo regalo, es un derecho, y más aún, son los ahorros que la persona trabajadora que falleció le dejó a sus beneficiarios, fue su decisión en vida, fue su propia voluntad, entonces esto no se puede menoscabar, esto no se puede restar. El objetivo de dicha pensión es precisamente garantizar la subsistencia de la persona a la que en vida el trabajador escogió como beneficiario tras su fallecimiento, es un respeto al derecho de la persona que otorgó, y un derecho de la persona otorgada, de la persona beneficiaria de este derecho. Es importante mencionar de que esto es un proyecto de reforma, se va a someter a análisis en los próximos meses, y veremos si este cambio a la ley prospera. De no hacerlo, es ahí donde yo te dejo este registro digital en la diapositiva pasada, para que, ya que no hay una modificación al día de hoy de esta reforma a la ley del Issste, lo primero que se platicó que es una causal de cese de tu pensión sigue vigente, lastimosamente. Entonces, ¿cómo me puedo amparar si yo quiero volver a obtener nupcias o relacionarme con otra persona, pero tengo mi pensión, no quiero perderla? Bien, con el registro digital que te dejé en la diapositiva pasada, en un procedimiento legal, a través de algún abogado, podrá respaldarte y pasarle esta información para que le diga, señor abogado, señor licenciado, aquí están los datos, no hay una reforma de ley actual, pero sí hay datos de que ya existió un caso y esto generó una tesis. Los abogados sabemos de que determinada cantidad de tesis forman una jurisprudencia, pero esto es una tesis porque sólo ha ocurrido o sólo se ha llegado hasta la Suprema Corte en esta ocasión que les estoy platicando. Hubo un caso similar en el año 2017, pero es similar. Entonces habría una tesis por parte de este asunto, de esta persona, de este quejoso. Tómenla, tómenla para que les pueda servir, para que puedan los, en caso de estar en una circunstancia así o padecer posiblemente una circunstancia así más adelante, puedan ustedes respaldarse legalmente y que no sea aplicable esta ley. Al menos que se pueda someter a juicio y el escrutinio del propio juzgador, del propio juez que lleve el procedimiento legal de que como ya existe una tesis y que de esta manera el legislador resolvió de esta manera a forma similar pueda resolver a tu favor para que tú puedas iniciar una relación civil o de concubinato si es tu deseo una vez que enviudas pero sin perder la pensión de quien en vida te la haya otorgado. Espero que te sea de mucha utilidad este video. Si te gusta este video, si te sirvió este video, compártelo a todas las personas que, bueno, hayan estado, que estén pensionadas, ¿verdad? Es importante, la información es poder, entonces, a todas las personas que conozcas que estén en esta situación o a las personas que estén en una situación próxima a una pensión o que lastimosamente hayan pasado o padecido ya la enviudez, ¿verdad? de su pareja. Bueno, es importante que lo sepan, son sus derechos, compártelo a todas las personas que pudiera ser de utilidad. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, tu abogado virtual MX, en Twitter, arroba, abogado virtual 2, en Instagram, tu abogado virtual MX y en Facebook, tu abogado virtual MX. Si te interesa conocer, por cierto, la sentencia de esta persona y el dato completo, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video de mi página web donde estaré insertando el artículo completo de esta sentencia para que la puedas leer y en dado caso que necesites esta sentencia, saber dónde está, ahí la vas a encontrar en mi página web para que la puedas descargar. Entonces, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en los siguientes videos. Saludos cordiales.